Señor vicepresidente, queda solo un mes para que usted haga algo de provecho para todos los catalanes antes de que se acabe la legislatura. ¿Podría citar un solo sector afectado al que haya salvado de los efectos devastadores de la crisis del COVID? Es desolador que otra semana más se presente usted con una hoja de servicios en blanco, señor Aragonés. Ya nos gustaría que ustedes hubiesen tenido aquí las ayudas, que hubiesen dado las ayudas que tuvieron en Castilla y León o la sensibilidad que tuvo Madrid con la apertura de hostelería y la restauración. Pero aquí la legislatura va a acabar como empezó, con los partidos del Gobierno salpicados por asuntos de corrupción. Y usted, señor Aragonés, mira para otro lado con el escándalo del señor Vendrell, que supongo que al señor Iceta no le parece tan escandaloso a tenor de la redacción que tuvo en los pasados plenos, pero eso lo vemos lógico porque él quiere hacer un tripartito con ustedes y con Podemos. Y la verdad, señor Iceta, que no son celos porque usted haya preferido ir con Esquerra en vez de con Ciutadans, de la misma forma que el señor Sánchez ha elegido al señor Rufián en vez de a la señora Arrimadas. Pero yo no pierdo la esperanza de que los socialistas se lo piensen mejor para garantizar después de las elecciones un cambio para los catalanes. También a Junts per Catalunya le dan igual los trapichos de la señora Borràs hasta que incluso la premian haciéndola candidata. O sea que tenemos al frente de la gestión de la pandemia a partidos que ocultan la corrupción como Esquerra Republicana o que incluso la premian como Junts per Catalunya o que les da igual como a los comunes o a los socialistas y mientras tanto los catalanes se ven desamparados. Pero nosotros ya les decimos que frente a la oposición que pide pasar del guberno de la desobediencia al guberno del tripartit, que es como pasar del fuego a las brasas, nosotros, Ciutadans, vamos a ofrecer una alternativa moderada y sensata que ayude a levantar cabeza a quienes sufren con la crisis y que asegure una convivencia en Cataluña donde no sobre ningún catalán piense como piense, hable la lengua que hable o se sienta como se sienta. Gracias. 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 Gracias.